Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de nuestra campaña de activación física. Yo soy Ana. Yo soy Isa. Y hoy les tenemos una rutina que es un combo cardioplométrico. Vamos a empezar y vamos a hacer este ejercicio. Con mucha fuerza empezamos nuestro calentamiento. Entonces quiero que estires brazos, botes cadera, hay que bajar un poco la cadera. Y con mucha fuerza hacia cada lado. Eso, como si quisieras alcanzar algo. Con fuerza con ese brazo. Muy bien, sigue ahí. Unos segunditos más para calentar bien todas las partes del cuerpo. Y en tres. Y en dos. Sigue ahí. Muy bien. Bajando rodillas. Y te estiran hacia cada lado. Ese brazo fuerte. Ese es el que lleva la fuerza. Ya estamos por acabar este ejercicio. Vamos a cambiar de ejercicio. Y en última. Muy bien. Y ahora vamos a llevar brazos. Ok. Empezamos. Tres, dos, uno. Muy bien. Entonces bajamos ligeramente rodillas. Y ahora vamos a tratar de alcanzar el techo. Giramos tantito. Con las puntas. Aprendamos abdomen. Y este calentamiento es como muy dinámico. Entonces estamos ganando mucha potencia. Y mucha fuerza. Este tipo de calentamiento es para ya desde el principio estar activos e ir acelerando el corazón. Últimos segunditos y vamos a cambiar con nuestro siguiente ejercicio. Última repetición. Última repetición. Y ahora vamos a cambiar piernas a la altura de la cadera, brazos atrás y abrimos. Levanta la rodilla lo más que puedas. Y abrimos hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. Trata de llevar tus codos hacia atrás. Espalda bien, bien recta. Activando abdomen. Este ejercicio nos va a ayudar a calentar cadera. Levanta la rodilla lo más que puedas y cruzamos un poquito la pierna hacia el otro lado. Muy bien. Bien arriba esa rodilla. Como haciendo un círculo. Últimas. Muy bien equipo. Y cambiamos. Vamos a abrir más el compás de las piernas, lo más que puedas. Y vamos hacia un lado y hacia el otro. Uno de los brazos va hacia atrás, hacia la espalda. El que no toca la punta. Eso es, hacia tu espalda. Y estírate. Estírate. Dobla bien las rodillas. Si no llegas hasta la punta. Puede ser un poquito más arriba. Brazos bien estirados. Cambiamos el peso del cuerpo hacia cada lado. Sí, el chiste es que este peso nos ayude a cada vez bajar más. Ya quedan cinco segundos equipo. Vamos. Últimas. Y regresas. Muy bien. Vamos a abrir otra vez un poquito más del compás de la cadera. Subimos. Y bajas en línea recta. Subes. Y bajas. Cada que subas brazos, inhala y exhala. Eso es. Inhalando, exhalando. Rodillas van hacia afuera. Es como una sentadilla de sumo. Entonces, las rodillas están, bueno, las piernas están un poco más abiertas de la altura de los hombros. Puntas hacia afuera. Y con mucha fuerza, estira bien los brazos hacia el techo. Que no queden doblados los codos. Y lo más abajo que se pueda es esa sentadilla. Muy bien. Última. Bien hecho equipo. Entonces vamos ahora a hacer unos gusanitos. Nos ponemos a la orilla de la esquina. Y vamos a ir hacia adelante. Con los brazos hacemos una pequeña cobra. Y regresamos. Eso. Muy bien. Otra vez. Hacia adelante. Bajamos espalda. Y todo el tiempo entonces con el abdomen activado. Eso es. Baja cadera. Y hay que subir bien, bien arriba. Muy bien. Regresas totalmente. Estar de pie antes de empezar. Y otros poquitos más. Aquí estamos calentando los hombros. La espalda. El abdomen. Un último gusanito. Baja espalda. Y regresamos. Muy bien hecho. Ya acabamos con nuestro calentamiento. Entonces es hora de empezar con nuestra rutina. Entonces vamos por el primer ejercicio. Estos son saltos separando las piernas. Y con los brazos. Vamos a empezar en 3, 2, 1. Vamos. Eso. Bien arriba de sus brazos. Abran bien esas piernas. Muy bien. Aquí el chiste es que se empieza a acelerar poco a poco el corazón. Y vamos a coordinarnos. Aquí bien la coordinación. y más arriba de sus brazos. Excelente. Muy bien. Vamos a tomar un descanso. Toma agua si necesitas. Vamos a ir con escaladoras. Vamos a ir con escaladoras. Entonces, prepárate. Vamos abajo. Vamos a ir con brazos bien abajo. Digo, manos abajo del hombro. Piernas atrás. Subimos. Cadera. Bien recta esa cadera. Y empezamos. La rodilla va un poquito cruzada. Y la llegas lo más arriba que puedes. Mantén apretado el abdomen. Si lo aprietas, no se te va a caer la espalda hacia abajo. Entonces, el chiste es que todo esté planito. Bien activado. Como una regla. Ya estamos por terminar. Última. Y descanso. Muy bien hecho. Ahora vamos a seguir elevando el cardio. Entonces, vamos a hacer carrera en nuestro propio sitio. El braseo va a ser muy natural. Entonces, recupérense bien. Ya estamos por comenzar. Inhala, exhala. Respiraciones profundas. Y vamos a ir con rodillas bien arriba, ¿ok? Tres, dos, uno. Desbraseamos. Rodillas arriba. Los brazos relajados. Respira. Hombros abiertos. Muy bien. Y descanso. Inhala, exhala. Vamos a ir con burpees. Lo vamos a hacer medio. ¿Sale? Muy bien. Prepárate. Medios burpees. Vamos. Y regresas. Y regresas completamente todo. Entonces, pateamos hacia atrás para caer en plancha. Y regresas. Muy bien. Aquí seguimos acelerando el corazón. Este es como el primer paso para después de aquí empezar a hacer burpees. Este es un ejercicio en donde hay fuerza. Muy bien. Listo. Descansamos. Descansamos. Inhala y exhala. Vamos a tomar nosotros una pelota. Tú puedes tomar un termo, una botella de agua o lo que tengas que te ayude en este ejercicio. Te vas a sentar en el piso. Y entonces vamos a hacer giros rusos. ¿Sale? Preparados. Los pies aquí adelante. Elevamos un poquito. Y vamos a ir a un lado y a otro. Apretando abdomen. Miramos hacia cada lado. La espalda está recta. Eso es. Excelente. Trata de girar cada vez un poco más. No bajes las piernas. Las piernas van arriba. Y última. Muy bien. Muy bien. Dejamos nuestra pelota. Y vamos a girar. Prepárate. Vamos a ir. Inhala y exhala. Y vamos a ir con nuestras planchas. Todavía nos quedan unos segunditos. De descanso. Muy bien. Vamos poniéndonos en posición. Estira piernas. Los hombros deben de estar a la altura. O sea, tus manos a la altura de los hombros. No más adelante. Entonces, un poquito más atrás. Eso. Perfecto. Y te preparas. El chiste es apretar el abdomen. Entonces, trata de llevar tu ombligo a tu columna. ¿Sale? Vámonos. Vamos. Eso. Muy bien. Esta es una plancha alta. Entonces, aprieta el abdomen. Mantén recta la espalda. Adentro el abdomen. Muy bien. Respira. Y entonces, desbloquea los codos. Que no se doblen. Para que puedas mantener la plancha allá arriba. Muy bien. Ya vamos a la mitad. Sigue ahí. Respira. Vamos. Vamos. Ese esfuerzo. Sigue ahí. Listo. Muy bien. Vamos a descansar unos segundos. Y nos preparamos para volverlo a hacer. Siguiente serie. Toma agua si necesitas. Hidrátate. Recuerda hidratarte. Durante tu activación. Recuerda que en este tipo de rutinas te puedes hidratar únicamente con agua. No es necesario que tomes nada más. Con el agua es suficiente para recuperarnos. Entonces, vamos a regresar otra vez con los saltos. Separando piernas y elevando brazos. ¿Ok? Muy bien. Listos. Estos brazos bien arriba. ¿Ok? Coordinados. Abrimos brazos, abrimos piernas. En 3, 2, 1. Vamos. Muy bien. Y cada vez más elevado ese salto. Cada vez más abiertas esas piernas. Muy bien. Excelente. Ya se empieza a sentir como estamos entrando en calor. Nosotras ya estamos sudando. Entonces, tú debes estar igual. ¿Sale? Eso es. Muy bien, equipo. 5 más. Y listo. Muy bien. Nos recuperamos. Vamos a seguir con escaladas. Inhala y exhala. Recupera tu respiración. Vamos a ir hacia abajo. Entonces, acuérdate. Vamos a tratar de hacer más dinámica esta serie, ¿va? Prepárate. Piernas atrás. Y empezamos. Bien, derecha de esa espalda. Cruzas pierna al frente. Lo más cerca que puedas del estómago. Y la rodilla bien al frente de esa patada. Muy bien. Sigue ahí, sigue ahí. Vamos. No te rindas. Últimas. Regresa. Y descansa. Inhala, exhala. Recupérate que otra vez vamos a correr en nuestro propio lugar. Recuerda relajar los brazos. El brazo debe de ser natural. ¿Sale? Entonces, no te preocupes mucho por los brazos. Comódalos en un lugar donde te sea cómodo. Y vamos a tratar de alzar bien esas rodillas. ¿Sale? Entonces, el siguiente ejercicio es carrera en sitio, como dijimos. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos arriba. Muy bien. Bien dinámico. Bien arriba esas rodillas. Lo más arriba que puedas. Caes un poco de puntitas, no caigas con los talones. Sino como que trata de mantenerte en puntas. Este es un buen ejercicio para activar las piernas y para acelerar el corazón. Bien hecho. Muy bien. Inhala, exhala. Tenemos la oportunidad de volver a practicar estos burpees. Fíjate que ahorita solo estamos haciendo medios burpees. ¿Ok? Entonces, respira profundo. Porque estos son bastante cansados. Inhalamos arriba. Exhalamos. Y ya estamos listos para la que sigue. ¿Sale? Muy bien. Vamos a esos burpees. Empezamos. Regresas. Muy bien. Entonces, pateas hacia atrás con los dos pies. Plancha. Plancha, regresas. Puro abdomen. Eso es. Saltan dos más. Último. Y arriba. Descansamos. Recupérate. Te fue difícil. Si no habías encontrado nada con las que hacer tus giros rusos, toma este tiempo para encontrar con qué hacerlos. Muy bien. Tomamos nuestra botella de agua, nuestra pesa, lo que tengas. Muy bien. Brazos, piernas al frente. Un poquito hacia atrás. Activado el abdomen. Y empezamos. Vamos. Derecha, izquierda. Brazos estirados un poquito. Que gire bien ese cuerpo. Muy bien. Excelente. Sigue ahí. No bajes piernas. Así se puede. Vamos, vamos. Sigue. Sin parar. Te quedan unos segundos. Eso es. Última. Y regresas. Bien hecho. Muy bien. Ya por último vamos a hacer unas planchas. Son planchas altas. Inhala y exhala. Recupérate. Si necesitas tomar agua, sécate. Toma tus segundos para ti. Para recuperarte. Porque el chiste es que no pares durante el tiempo que estamos haciendo los ejercicios. Sale que sea todo seguido. Vamos yendo abajo. Ya sabes. Manos abajo de los hombros. Y espalda bien, bien recta. ¿Ok? Vamos arriba. Activa el abdomen, activa los músculos de la espalda. Sientas como todos están activados. El abdomen nos va a arder, pero es importante quedarte ahí, no bajar. Sobre todo activa, lo mételo. Trata de que el ombligo toque tu columna vertebral. Sigue ahí. Ya vamos a la mitad, equipo. No te rindas. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Ya casi. Un segundito. Y listo. Muy bien hecho. Ya vamos a la mitad. Entonces toma otra vez tu descanso. Sécate, toma agua. Recupérate. Seguimos trabajando. Fuerza. Flexibilidad. Postura. Inhala, exhala. Nos preparamos para una nueva serie. Arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Muy bien. Nos preparamos otra vez para saltos. Y tres, dos, uno. Vamos a empezar. Muy bien. Abriendo brazos. Bien coordinado. Bien arriba esos saltos. Estira los codos. No los hagas aquí chiquitos. Son arriba, al techo. Arriba de la cabeza esos brazos. Muy bien. Recuerda, cae de puntitas. Para que te puedas impulsar fácilmente arriba. Vamos, vamos. Tercer set. Eso. Inhala. Exhala. Vamos a regresar con escaladoras. Recupérate. Suelta el aire. Muy bien. Vamos a ir abajo. Vete preparando. Brazos abajo de los hombros. Levanta. Y empezamos. Cruzamos pierna. Todo con las puntas. Espalda bien recta. Que no se una. Bloquea tus codos. Vamos. Sigue ahí. Sigue ahí. Muy bien. Descansamos. Ya sabes que sigue. Vamos a correr en nuestro lugar. Ya vamos por nuestra tercera serie. Entonces. Ya te la sabes. Ya te la sabes equipo. Vamos. Recupérate. Sécate. Ya llevamos más de la mitad. Ya no queda nada. Muy bien. Vamos a correr en nuestro lugar. En 3, 2, 1. Vamos. Muy bien. Alza más esas rodillas. Levanta las rodillas. Con mucha intensidad. Y brasea, brasea. Que no se te olvide el bracero. Muy bien. Muy bien. Un poquito más rápido. Vamos. Ya quedan menos de 10 segundos. Y listo. Muy bien. Inhala. Exhala. Recupérate. Puedes cambiar un poquito. Inhala. Exhala. Exhala. Muy bien. Vamos a ir otra vez con los burpees. Medios burpees. Prepárate. Recuerda. Plancha. Y luego regresamos. Muy bien. Equipo. En 3, 2, 1. Vamos. Eso es. Piernas bien atrás y arriba. Excelente. Sigue ahí. Brazos bien estirados. Recuerda. Regresas totalmente a estar parado. Última. Muy bien. No recuperamos. Inhala. Exhala. Respira. Vamos a volver con nuestros giros rusos. Entonces vamos al piso otra vez. Toma lo que necesites. Tu pesa, tu botella de agua. Un costalito con algo de peso. Y vamos a estirar. Vamos a estirar piernas. Recuerda. Estamos a 45 grados. Estiramos brazos. Sube piernas. Y vamos. Gira. Gira ese torso. Solo gira el torso. Las piernas se quedan en su lugar. Las piernas no giran. Muy bien. Sigue ahí. Excelente. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Listo. Muy bien. Descansa. Vamos por la última. Es una plancha. Espérate antes de la plancha. Es una plancha alta. También se puede hacer plancha recargado en los antebrazos. Pero ahorita estamos haciendo plancha por los brazos estirados para trabajar el tren superior. Brazos a la altura de los hombros. Y sube cadera. Bien recta. Ni subimos ni bajamos. Una línea recta completamente en la espalda. Todo el cuerpo está perfectamente activado. Respira. Sigue ahí. No vayas a bajar. ¿Ok? Mantente. No vale bajar. Ya es casi lo último. Entonces no vale bajar. Quédate aquí. Mantente. Mantente. Vamos. Ya falta poco. Respira. Tú puedes. Vamos. No te rindas. Bien hecho equipo. Nos preparamos para nuestra última serie. Vamos. Excelente. Respira. Hidrátate. Recupérate. Y ahora si te quiero ver con toda la energía para este último. Última serie. Y ya. Habremos completado la rutina del día de hoy. Vamos. Si se puede. Última serie. Ya te debes de saber los ejercicios. Respira. Respira profundo. Y vamos a ir por esos saltos con los brazos abiertos. ¿Ok? ¿Ok? Se preparan todos. Y empezamos. Eso es. Muy bien. Sigue ahí. Sigue ahí. Abre bien las piernas. Brazos ya quedamos bien estirados arriba de la cabeza. Vamos a acelerar por última vez ese corazón. Acuérdate. Puro cardio. Excelente. Sigue ahí. Muy bien. En tres. En dos. Y acabamos. Recupérate. Inhala y exhala. Inhala. Inhala escaladoras. Acuérdate que hay que patear lo más adelante que se pueda. ¿Ok? Esas rodillas patean al frente. Vamos abajo. Vamos preparándonos. Estira piernas. Manos abajo de los hombros. Levanta las rodillas. Y empezamos. Los patea al frente. Aprieta abdomen. No bajes la cadera. Y las rodillas cada vez más pegadas al pecho. Última. Y regresamos. Muy bien. Bien hecho. Muy bien equipo. Ya vamos por la mitad de esta serie. Inhala. Exhala. Sale para seguir acelerándose el corazón. Ya estamos todos aquí sudando. Esperemos que igual vaya. Entonces, sécate un poquito. Inhala. Exhala. Inhala. Ya. Ya vamos a la mitad. Muy bien. Empezamos a correr en nuestro propio lugar. Tres, dos, uno. Excelente. Vamos. Eleva esas piernas. Bien arriba. Bien arriba. Vamos. Eso es. Bracia un poquito. No te olvides de los brazos. Excelente. Ya casi. Diez segundos equipo. Listo. Bien hecho. Nuestro descanso otra vez. Treinta segundos. Inhala. Exhala. Lo más lento que puedas. Recupérate. Hidrátate. Vamos a seguir con los medios burpees. Última vez. Última serie. Listos. Tres, dos, uno. Vamos abajo. Eso es. Reparas totalmente. Represas totalmente a la postura de parado. Sigue ahí. Ya falta poco. Y una más. Excelente. Muy buen trabajo. Vamos, vamos. Inhala, exhala. Vamos a seguir con los giros rusos. Ya los conoces. Ya los conoces. Esta vez trata de girar un poco más. De activar bien ese abdomen y de no bajar piernas. ¿Ok? Lo más importante es no bajar las piernas. Vamos aquí al piso. Boca arriba. Ya sabes. Toma tu peso. Espalda recta. Nos inclinamos en 45 grados. Subimos piernas. Y empezamos. Tira un poco tus brazos. Y lado a lado. Muy bien. Sigue ahí, sigue ahí. No bajan las piernas. Haciendo pura fuerza en el abdomen. Listo. Excelente. Muy buen trabajo, equipo. Regresa. Inhala, exhala. Ahí vamos por la última. Último ejercicio. Última plancha. De la serie. Tú puedes. Muy bien hecho. Ya es lo último, ¿ok? Entonces esas planchas nadie baja. Sale todo mundo arriba, todo el tiempo. Si alguien baja volvemos a empezar. Muy bien. Prepárense. 3, 2, 1. Vamos arriba. Espalda derecha. Inhala, exhala. Concéntrate. Bien concentrados para no bajar. Todo el cuerpo está activado. Muy bien. Y ahí, sin bajar. Tú puedes. Nada de rendirse. Ya estamos en el último pedacito. Vamos. Vamos por la mitad del tiempo. Nadie ha bajado. Vamos. Sigue ahí, sigue ahí. Emprieta el abdomen. Ombligo pegado a la espalda. Vamos. Última. Y bien hecho. Muy bien. Muy bien hecho equipo. Excelente trabajo. Muchas gracias por unirse hoy a la campaña de activación física. Esperamos que les haya gustado el ejercicio de hoy. Sigan hidratándose. Vamos a estirarnos. Inhala profundo. Arriba. Y exhala. Muy bien. Inhala profundo. Arriba. Y exhala. En esta parte nos vamos a estirar para justo enfriar y trabajar nuestra flexibilidad. Entonces vamos abajo. Ya trabajamos la fuerza. Ahora vamos a, recuerda, trabajar flexibilidad. Con una pierna como en mariposa, la otra estirada, inhalas profundo arriba, exhalas y vas hacia abajo hasta donde llegues y solo llegas a tu tobillo, está bien. Si llegas a la punta, mejor. Y tratamos de bajar lo más que puedas la cabeza hasta llegar a la rodilla si se puede. Estira espalda. Muy bien. Regresamos y vamos hacia el otro lado. Entonces, con la otra pierna, inhala profundo, exhala, vamos hacia abajo. Igual, hasta donde llegues y solo llegas a la pierna, está bien. Si llegas a la punta, mejor. Inhala profundo, exhala. Muy bien, vamos arriba. Vamos a cambiar. Vamos con rodillas juntas. Estiramos brazos. Y nos hacemos hacia atrás. Muy bien, regresamos. Y vamos a ir hacia atrás. Vamos boca arriba. Nos estiramos. Acuéstate sobre el piso. Y vamos a tomar una pierna, la vamos a jalar contra el cuerpo. Entonces, esa rodilla lo más pegada que puedas al torso. Jala. Inhala. Inhala. Y exhala. Si necesitas, puedes hacer pequeños brinquitos para que se acerque todavía más la pierna. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna entonces con la otra. Igual, abrazamos la pierna y la jalamos hacia el pecho. Inhala y exhala. Inhala. Siente cómo se estira toda la parte de enfrente de la pierna. Regresa. Y vamos a cambiar. Vamos ahora boca arriba, digo boca abajo. Estiramos piernas. Vamos abajo. Manos a los lados del cuerpo. Y subimos. A cobra. Estira espalda. Estira cuello. Lo más atrás que puedas. Estiramos. Y regresamos. Y regresamos. Y ahora vamos a hacer un estiramiento de lado para estirar bien la parte de las bandas, de las piernas. Entonces, nos vamos a recostar. Igual en el piso. brazos a los lados subimos pierna y lo vamos a cruzar al lado contrario lo dejas caer al lado contrario dejas ahí que caiga, que se estire bien todo lo que es la espalda pero no despegues los brazos los brazos se quedan pegados al piso muy bien, regresamos bajas pierna y vamos con el otro lado entonces subimos y cruzas, dejas caer la pierna que se queda abajo se queda también totalmente pegada al piso no se levanta, que lo único que rote sea la cabera siente como la espalda se estira la pierna se estira la cintura se estira muy bien, regresamos regresa la pierna a jugar poco a poco y regresamos siéntate y vamos a ir con las piernas estiradas hacia el frente inhala profundo estírate hacia arriba y exhala trata de llegar a las puntas igual si no puedes llegar a las puntas podemos ir hacia las piernas tomarte de los tobillos no pasa nada y tratamos de llegar con la frente a las rodillas rodillas completamente estiradas ok respira trata de cada vez ir más abajo estamos estirando la parte de atrás de las piernas debes sentir toda esta parte como se está estirando vamos esfuérzate otro poquito sigue ahí regresamos y vamos a ir a unas mariposas entonces juntamos las plantas de los pies lo más pegado que puedas a la ingle y espalda espalda recta y bajamos lo más que puedas igual hasta tratar de tocar los pies con la frente con tus brazos ayuda y empuja tus piernas hacia afuera para que se sigan abriendo y esa parte se estire muy bien bien abajo respira sigue recuperándote muy bien regresamos entonces ahora vamos a llevar pierna al frente la doblamos como si fuera la mariposa y bajamos cadera arriba de ella baja codos y si quieres baja cabeza déjate caer sobre la pierna en esta también se debe estirar como se estira toda la parte de los muslos respira recupérate muy bien hecho cambio de lado regresamos poco a poco despacito llevamos pierna al frente la cruzamos y baja cadera bien ahí sigue respirando no te olvides de respirar relaja poco a poco el cuerpo recuerda que es muy importante tomarnos estos minutos para estirar para que se recuperen tus músculos para que no estés tan adolorido al siguiente día entonces date el tiempo de estirar con nosotros la parte de flexibilidad es extremadamente importante muy bien vamos a regresar y nos vamos a incorporar poco a poco vamos a ir hacia arriba y subimos lentamente muy bien equipo muy bien esta fue la rutina del día de hoy recuerda que puedes invitar a otras personas a hacer estos ejercicios contigo en esta campaña de activación física para motivarte para motivarse entre ustedes puedes hacer esto con tu familia y con tus amigos siempre hacerlo con alguien más ayuda a como a estar mucho más motivado entonces invita a todos los que quieras a unirse a esta campaña de activación física que está súper padre súper completa y recuerda que es muy importante complementar esta parte que es la parte del ejercicio físico con otras cuestiones como la parte de la alimentación solamente hacer la parte del ejercicio solamente hacer la parte de la alimentación no nos va a ayudar tiene que ser un complemento o sea, le van totalmente de la mano entonces es muy importante que lo adecúes a una dieta que sea indicada para ti todos somos diferentes entonces es necesario acudir a un experto pero de todas maneras pues bueno hay que tratar de seguir algunas cosas saludables que ya sabemos que es como la hidratación que es extremadamente importante durante todo el tiempo de la rutina la estuvimos mencionando hidratarse con agua natural es lo mejor que podemos hacer durante y después del ejercicio entonces hay que seguir tomando agua después del ejercicio también por otro lado es muy importante que se come antes y que se come después no queremos que con el esfuerzo ya que como estamos empezando a activarnos de repente se vayan a sentir cansados entonces unos 30 minutos antes de comenzar esta rutina sería importante que te comas algo algo ligero pero que te dé energía como una fruta puede ser medio plátano puede ser una manzana una barrita ligera de cereal sin embargo hay que cuidar que no sean alimentos demasiado pesados entonces sí hay que revisar muy bien la barrita que te vas a comer antes de iniciar el ejercicio porque tampoco es como que vamos a subir al nevado entonces hay que tener muy en cuenta que debe ser algo ligero y después de entrenar deberemos de consumir algo que contenga proteína para recuperar todos los músculos que trabajamos con ayuda de un experto puede saber que alimentos son altos en proteína pero pues una buena idea es por ejemplo comer un yogurt sin grasa con un poco de fruta para recuperar la energía o comerse si lo estás haciendo esto por la mañana un huevito revuelto con verduras entonces sí que la parte de la energía perdón de la proteína queda totalmente cubierta para que entonces empecemos a formar masa muscular y tengamos los mejores resultados posibles al final el chiste es tener este complemento para avanzar y tener resultados y bueno amigos eso fue todo por hoy muchas gracias por unirse a la campaña de activación física con nosotros los esperamos en la próxima y nos vemos muy muy pronto nos vemos pronto muy buen trabajo hasta luego Edomex decisiones firmes resultados fuertes que nos vemos en el próximo video y 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 nos vemos en el próximo video